Se han montado entre mares y las flores caen. La llave de cabal y la cruz de los barcos. Hacia lejos cuando salen de la iglesia, los compadres se sienten jugando al sol. Una fiesta, puesta arriba, hubo anoche y en la esquina amaneció lluviendo. La llave de cabal y la cruz de los barcos. La llave de cabal y la cruz de los barcos. La llave de cabal y la cruz de los barcos. La llave de cabal y la cruz de los barcos. La llave de cabal y la cruz de los barcos. La llave de cabal y la cruz de los barcos. La llave de cabal y la cruz de los barcos. La llave de cabal y la cruz de los barcos. La llave de cabal y la cruz de los barcos. La llave de cabal y la cruz de los barcos. La llave de cabal y la cruz de los barcos. La llave de cabal y la cruz de los barcos.